¿Eres tú la youtuber de Cartagena? Sí, soy yo la youtuber de Cartagena. Voy a probar un nuevo formato en mi cámara, que es la GoPro 12, para hacer vídeos tanto en horizontal como en vertical. Voy a grabar en formato 4-3, para luego, como los vídeos son de muy alta calidad y alta resolución, pues entonces lo que puedo hacer es, cuando quiero hacer el vídeo en vertical, para el TikTok y el Instagram, lo recorto en vertical, y cuando lo quiero para YouTube, pues lo pongo en horizontal, y sin problema. De hecho, es que ni tengo por qué recortar el de YouTube, ¿Por qué no lo subo en 4-3 y ya está? Hay menos trabajo. Y si lo quiero para el TikTok, pues lo recorto. Eso ya no es cosa de la adicción. Eso ya es cosa de que como un poquito menos de croquetas. ¿Sabes? En el bar somos cuatro, y dice, una para cada uno. Y yo, sí, venga, ponme seis. Yo me como... Tampoco te abrives de eso, ¿eh? Si me ponen croquetas, yo me las voy a comer. Bueno, tengo 37 ya. Bueno, buen día. Bueno, buen día. Por ahí me gusta, lento y contento. Cara al viento. Lo que no pienso dejar de hacer es lo que me dé la gana a mí. No voy a aceptar ningún consejo de nadie, ni que nadie me afecte a mí nada. Porque yo hago lo que a mí me dé la gana. No me digáis que si vídeos en horizontal, que si vídeos en vertical, porque a mí me molesta. Nadie me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer. Vamos a ver. Estoy yo sola sufriendo toda la mierda del YouTube y las redes sociales y todo eso. A mí nadie me va a decir lo que hace, porque nadie aguanta lo que yo aguanto. Entonces, es lo que más me molesta, que me den consejitos, ¿sabes? No, si es por tu bien, no sé qué. O cuando intentan decirme, oye, lo digo por tu bien, no hagas esto, que no sé qué. Ya venga, no me tengo mis narices. A mí me han hecho de todo ya. Me han humillado, me han destrozado la moral muchísimo tiempo. O sea, yo ya tengo claro que voy a seguir haciendo lo que me dé la gana. Y no soporto consejos, ni críticas construtivas, ni nada, ni sugerencias, nada. No voy a hacer absolutamente nada que me digan los demás, ni consejos. Y no es que sea soberbia o presentuosa. Yo qué sé, no soy nada de eso. Simplemente que quiero hacer lo que a mí me salga de dentro, de mis entrañas. Porque es mi canal y voy a hacer lo que yo quiera. O sea, porque luego quiero que quede todo como reflejado. Porque son mis recuerdos, es mi vida, es mis historias. O sea, si lo pongo en horizontal es porque a mí me da la gana y punto. No porque me lo diga nadie. ¿Sabes? Entonces, ¡oh! Es que, mira, lo siento. Este muchacho mexicano que me hace unos pedazos de comentarios súper currados y todo eso. Mira, no me voy a enganchar a ningún suscriptor. Ya me pasó con uno al que sentí el compromiso de tener que contestarle. Porque llevaba dos años siguiéndome, escribiendo un comentario en cada vídeo. Mira, no tengo compromiso con nadie. Soy libre. Si me comprometo es porque yo quiero. No porque me siento obligada a hacerlo. Y al final, cuando ese suscriptor me dijo, lo siento, pero en esto no te voy a apoyar. En lo de crear el Olifar y compartir mi contenido explícito, ¿no? En esto no te voy a apoyar. Y yo, pues mira, el apoyo ha de ser incondicional. Porque yo soy Ceci y soy así. Te guste o no te guste, hay que aceptar a las personas tal y como soy, como son. Y lo que no puedo soportar es que me digan, te dejo de seguir, ¿no? Y digo, pues si me dejas de seguir, hasta luego. Pero ni me lo digas, deja de seguirme y punto. Déjame vivir mi vida tranquila. Que ya pechugaré yo con mis decisiones. Y seré consecuente con las consecuencias. Lógicamente, pero... Me sentí pues liberada de no tener que andar contestando comentarios. Estoy dándole un corazoncito y un like. Porque vamos, si escribe comentarios solo por un like. Es que yo no necesito esa conexión con nadie. O sea, estoy sola y me quiero quedar sola. A ver si lo... No es que esté sola, es que soy sola. Porque nadie, nadie, nadie se va a poner en mi lugar nunca. Nadie va a saber qué es todo esto y cuánto trabajo. Nadie, nadie lo sabe. Y no, no es suerte. Y no son las tetas. No, es la constancia, el esfuerzo, la dedicación. Las ideas, la energía, las ganas. Es que no... Yo no dejo de innovar y ayudar. Entonces, que a nadie se le ocurra decirme qué es lo que tengo que hacer. Si me voy a la cárcel me iré con todas las consecuencias. Y dentro de la cárcel seré feliz. Y si me matan... Porque me odian tanto que me matan... Pues te digo que cada día de mi vida lo vivía a muerte. O sea, yo... Ahora mismo podría morirme y tener a gusto la sensación de que he vivido mi vida tal como yo he querido vivirla. Para mí... Cada día es el mejor día de mi vida. Si no lo veo así, no paso. O sea, yo... Cada día una aventura, cada día... Maravilla, preciosa al máximo. ¿No? 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 ¿No?